Del proceso venezolano, los europeos, sobre todo quizás los europeos del sur, la periferia asolada por las políticas de la troika comunitaria y el Fondo Monetario Internacional, podemos extraer buenas lecciones. Por ejemplo, de cómo un pueblo es capaz de rebelarse, convertirse en sujeto de un proceso constituyente y fundar una nueva república, haciendo posible políticas económicas, sociales y culturales distintas a las tradicionalmente impuestas por los dominadores en América Latina, por los poderes coloniales y las élites locales, sumisas y corruptas, entregadas a dichos poderes. Por ejemplo, de cómo una rebelión cívica, en alianza con militares que han asumido una consciencia de patria basada en los ideales libertadores de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, y que deciden ponerse del lado del pueblo frente a la oligarquía dominante, una rebelión cívica, digo, es capaz de desarrollar un proceso popular constituyente que lleva a la refundación de su república. El salto dado en Venezuela, para imaginar un símil, creo que es como si aquí el pueblo organizado, la mayoría social lesionada por las políticas neoliberales, se rebelara y abriera un proceso constituyente para pasar del actual reino de España, a una república de pueblos libres, federados y o confederados, como decidieran cada uno de ellos, y construyeran un nuevo orden, superador de las políticas económicas y sociales, a todas luces fracasadas, también aquí, y que tanto sufrimiento están imponiendo al 99% de la población, a la vez que se refundara la democracia, pasando de una podrida y corrupta a otra digna de este nombre, democracia, ni más ni menos. En estos 20 años, de febrero del 92 a febrero del 2013, Venezuela ha dado un gran cambio. El poder ha dado un vuelco. Las políticas económicas, sociales y culturales actuales se sitúan en las antípodas de las de hace 21 años. Y los movimientos sociales y populares han pasado del combate al ajuste duro y al neoliberalismo a la participación en la construcción de un poder popular que se propone superar las estructuras del viejo Estado heredado para edificar un nuevo tipo de Estado, de Estado comunal. Es un proceso abierto, con numerosos retos. El principal, en mi opinión, la sustitución del modelo económico, social y cultural y de valores basado en el rentismo petrolero, por otro, en el que la renta petrolera juega un papel distinto, el de facilitar la transición a un nuevo modelo de propiedad, de relaciones sociales, de planificación democrática y participativa de la economía, un modelo que podría llamarse de socialismo bolivariano. El Caracazo, del 27 y 28 de febrero del 89, fue la respuesta popular, la explosión popular, espontánea, en buena parte, con participación de núcleos de movimientos sociales y populares organizados que se suman y participan, pero no dirigen ni planifican esa explosión y que se da en un momento en el que el contexto internacional, como al que aludiré enseguida, es muy adverso, pero en cambio el contexto nacional lleva a la exacerbación, las políticas neoliberales y el consenso de Washington y sienta las bases para esa explosión. Hablando del Caracazo, le pregunta Marta Harneker a Hugo Chávez Frías, a un no presidente, ¿qué repercusión estuvo el Caracazo en el movimiento bolivariano revolucionario 200? Aquel 27 de febrero, contesta a Chávez, del 1989, en que el pueblo de Caracas salió masivamente a las calles, en repudio al paquete económico aprobado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y las masacres que entonces tuvieron lugar fueron acontecimientos que marcaron mucho a mi generación. Algún escritor venezolano escribió una vez que ese 27 de febrero el pueblo venezolano salió a las calles y no ha regresado de ellas. La represión salvaje hizo que la gente se replegara, pero continuó empujando desde su casa. Actos escritos, murales, por aquí. Concentraciones pequeñas, algunas marchas, por allá. Hubo estudiantes y dirigentes sociales muertos. Hubo prisión, persecución. Cuando Carlos Andrés Pérez envió a la Fuerza Armada a la calle a reprimir aquella explosión social y hubo una masacre, los militares bolivarianos del MBR 200 analizamos qué habíamos pasado el punto de no retorno y decidimos que había que ir a las armas. No podíamos seguir siendo los canserveros de un régimen genocida. Ese acontecimiento fue un catalizador del MBR 200. Comenzamos entonces a acelerar la organización del movimiento, la búsqueda de contactos con civiles y movimientos populares, a pensar en la estrategia, la ideología, pero sobre todo en la estrategia, el cómo hacer para trascender una situación y buscar una transición hacia otra. Esto es importante porque es el reconocimiento del presidente Chávez de que efectivamente ese antecedente es la explosión que moviliza y precipita, podemos decirlo así, en el sentido de precipitado, no de ir muy deprisa, sino de precipitado histórico el 4 de febrero de 1992. Ya entonces, para el 4 de febrero de 1992, los militares bolivarianos tenían la idea, la tesis de convocar una asamblea constituyente. Ellos habían aprendido la lección de la asamblea constituyente en Colombia, en los años 90-91, en que esa asamblea constituyente la constituyó el poder constituido, con lo cual fue un poco gatopardiana, gatopardesca, ese que cambia algo para que nada cambie, es decir, el mismo poder constituido que hace la reforma y la asamblea constituyente. Los militares bolivarianos venezolanos ven que eso no es. Y ahí empieza una reflexión muy interesante que se prolongará hasta nuestros días sobre la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, el poder popular constituyente, en movimiento y en construcción permanente en la Venezuela contemporánea, en la Venezuela de hoy. En febrero de 1992 había tres condiciones. Había pueblo, un pueblo que había estallado, que se había movilizado el 27 y 28 de febrero del 89. Surgió un hombre en condiciones de liderazgo muy particulares. Y existía lo que en léxico clásico se podía llamar las condiciones objetivas para esa insurrección, para esa rebelión cívico-militar. Es una insurrección cívico-militar en la que los civiles muestran la endeblez del movimiento popular de resistencia civil. En que hay sectores comprometidos con la rebelión que a última hora se desdicen de ella. Siempre desde el principio los comandantes bolivarianos pensaron en que era fundamental esa unidad de pueblo y fuerzas armadas, desde un principio. Nunca pensaron en un golpe militar a la derechista, un golpe militar que suplantara un proceso constituyente de constitución democrático-popular. Nunca pensaron eso. Pero se encuentran con esa patacoja, podemos decirlo rápidamente. Y eso lleva a que Hugo Chávez, en la misma mañana del 4 de febrero, haga esa declaración histórica que la gran mayoría de vosotros, de ustedes, conoceréis. Pero que es el ejemplo claro de esa unión, de lo que luego se va a producir con mucha más fuerza. Esa unión pueblo-ejército en unas condiciones objetivas determinadas. Ese minuto de oro que le dan al comandante Chávez en la televisión y en el que dice el 4 de febrero, hace 21 años. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien, por allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones. Y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje, para que, por favor, reflexionen y depongan las armas. Porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Esos dos subrayados que he intentado hacer, lamentablemente, por ahora, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano, quedaron grabados en el corazón y en las mentes de millones de venezolanos. Aquí vieron algo que no era frecuente. Dignidad. La dignidad de quien asume una responsabilidad públicamente. Y eso siembra esa fusión, esa alianza emocional y racional. La capacidad de conectar emocionalmente con el pueblo es algo fundamental en los procesos de transformación latinoamericanos, también en el venezolano. Y ese, el pueblo es Chávez, Chávez es el pueblo que se veía ahí, tiene que ver con esto que estamos comentando. Y yo creo que, en buena parte, arranca de esa declaración del comandante Chávez el 4 de febrero del 92. Hace 21 años, un día como hoy, el pueblo vio que en ese liderazgo encontraba la plasmación de un proyecto histórico de emancipación y, por tanto, confiaba en ese liderazgo como no había podido confiar en tantos otros antes. Y ahí se siembra ese lazo emocional que es levadura, semillero de procesos de transformación como lo que estamos viviendo y que alimentan una pasión luego razonada, fundamentada, con alternativas serias para transformar un país en lo económico, en lo social, en los valores y en sus instituciones políticas. Tras la salida de la cárcel de los comandantes bolivarianos, se empieza a tejer ese movimiento que es ir a recorrer todos los pueblos y municipios de Venezuela, asimismo, sin medios económicos, pero con mucha moral, con mucha fe en un proyecto histórico de transformación. Chávez gana las elecciones presidenciales en diciembre del 98, se inicia en periodo constituyente, pero tiene que jurar sobre la vieja Constitución y el juramento como presidente electo sobre la vieja Constitución es así. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y así fue. Así fue el inicio de un proceso de ruptura constitucional y en la que el poder constituyente se abrió paso frente al viejo poder constituido. Y así es como se plantea la apertura del proceso constituyente hacia la Constitución del 99 y una eclosión popular de participación hasta la aprobación de esta Constitución. Y ese camino es el que no gusta a las oligarquías venezolanas ni tampoco al imperio con mayúscula y a los vasallos del imperio situados en la península ibérica o en otros lugares. Y de ahí al golpe de Estado de abril del 2002 a que se vaya fraguando forjando un golpe de Estado primero en abril del 2002 y luego el golpe petrolero de diciembre del 2002 y de enero del 2003. Y ahí se produce una gran inversión de fuerza, de voluntad y de políticas concretas desde el gobierno bolivariano para visualizar lo que es fundamental en este proceso que es el cambio en el uso de la renta petrolera para desarrollar políticas sociales que beneficien a las mayorías y las organicen en torno a esas políticas sociales. Y es lógico que el pueblo reconozca eso reconoce eso y reconoce que se ha dado visibilidad a los excluidos. Reconoce que se está defendiendo sus intereses y su dignidad otra vez la palabra dignidad. Reconoce ese pueblo que se le ha incluido y se le ha dado carta de ciudadanía en este proceso. Y a partir del 2005 rumbo a una transformación del modelo económico social el modelo económico productivo y rumbo a ese estado comunal. La transformación del viejo estado en un nuevo estado comunal con una participación popular protagónica en ese estado. El proceso constituyente en Venezuela sigue abierto y sigue abierto porque no es la contraposición en las democracias al mal uso liberales y podridas en la que el proceso constituyente se da en un momentito y luego ya poder constituido para toda la vida. No, no. El proceso constituyente el presidente Chávez y tengo por aquí varias citas para luego para el coloquio lo considera un elemento permanente de la construcción de la nueva república y por eso ese proceso constituyente se sigue manteniendo en los días actuales y se abre a la discusión popular no solo las cuestiones relativas a la calle al barrio a la localidad las grandes cuestiones esto explica el atractivo y el interés y el potencial y el referente que ha significado este proceso para tantos pueblos de América Latina una América Latina completamente distinta que es referencia y del que podemos sacar muchas lecciones los pueblos europeos los pueblos del sur de Europa en nuestras luchas también por nuestra emancipación económica social política y cultural en la defensa de los derechos de autodeterminación de nuestros pueblos de los derechos a una democracia económica a una democracia social a una democracia política digna de ese nombre aplausos aplausos aplausos